Mi pantalón tiene más remiendos que tela ¿Por qué salir si afuera nadie me esperaba? Si el sabor de tus palabras no me acuerdo Cualquier error puede desatar la guerra Pero podría estar trescientos días más en libertad Y sin meter la pata ¿En serio soy tan fácil de olvidar? Y si querés en la otra cuadra Lavo los platos tiendo mi cama Prefiero susurrar Porque esto no es como antes Pido un trasplante, mi cuerpo no responde Con el tiempo se oxida Pero dale, no podés tratarme así Podemos caminar por horas y horas Pero no, no nos vamos a encontrar Porque ya no es como antes Porque ya no es como antes Es, es Porque ya no es como antes Inundación de sentimientos repartidos Me incomoda pensar que horas pueden ser un siglo Y como sé que estoy tan lejos de mi hogar A veces se me olvida respirar En serio soy tan fácil de olvidar De olvidar Y si querés en la otra cuadra Abro los ojos, dejo que caigan Tengo bien claro Que esto no es como antes Pido un trasplante, mi cuerpo no responde Con el tiempo se oxida Pero no merezco perder la vida Podemos caminar por horas y horas Pero sé que ya cumpliste tu parte Y que ya no es como antes Es Porque ya no es como antes Es Porque ya no es como antes Es Es Porque ya no es como antes Es Y como sé que estoy tan lejos de encontrarme A veces pienso que es mi culpa En serio soy tan fácil de olvidar Y que ya no es como antes Es Porque ya no es como antes Porque ya no es como antes